La Fundación de Estado de Derecho y Justicia Constitucional, Fundejuc, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Arroyo al Medio y la Junta de Vecinos del Sagrado Corazón de Jesús del Yayal, invitan a todos los dominicanos, especialmente al ciudadano de Nagua, a unirse a la primera jornada de reforestación y saneamiento de los ríos Boba, Arroyo al Medio y El Drago, los días 26 y 27 de febrero, a partir de las 8 de la mañana. El punto de encuentro será en la entrada de la Hacienda Duarte, ubicada en la sección Tres Cuerdas de Arroyo al Medio. Para tu colaboración y participación, infórmate llamando a los teléfonos 809-686-6841 y 809-224-4141. Tu presencia es vital para la salud y vida de la comunidad de Nagua. ¡Únetenos!